Pues ahí vemos entonces el resumen de este juego que parecía ya que los diablos tenían en la bolsa, pero vaya, terminó de una manera muy emocionante, ahí la gran atrapada de Mario Cabrera, Caro. Tremendo, hablando acerca de estas joyas, lo mencionaba el señor Miguel Ojeda, de estas joyas que encontramos en esta Invernal Mexicana, Mario Cabrera, respecto a los guardabosques de los bélicos, con Roberto Carlos Méndez, también el propio José Cervantes, creo que tienen muchísimo talento, la cuestión de Luis Liera también me quedo muchísimo con ello, y en el caso de este séptimo juego, Hermético, un duelo que se mantuvo bastante cerrado los primeros episodios, y de repente ya la velocidad, el bateo por turno que ayer se le negó tanto a los Escarlatas, hoy estuvo presente, respondiendo bastante bien, y una galería de guantes que lucieron muy muy bien, mi querido George. Sí, la verdad es que un duelo con muchas cosas a destacar, como bien lo decían, el bateo por turno, la pelota de fundamentos con los toques, con los elevados de sacrificio, con los pies y corre, en fin. Hoy le salieron las cosas al México y me parece que fue una forma muy muy digna de despedirse, ya lo decía Miguel Ojeda, a fin de cuentas nos vamos con ese sabor agridulce, porque no llegamos al objetivo, sin embargo pues hoy se despidió la gente también de un equipo que dejó todo en el terreno, y que a fin de cuentas se reflejó en una victoria. Un juego parejo hasta la sexta entrada, los Diablos después abrieron camino, vemos ahí la entrega, el Pundonor, después Oaxaca en la novena entrada reaccionando, lo cierto, Caro, es que nadie salió defraudado en general, desde el inicio hasta el día de hoy, hasta este juego, estos muchachos se brindaron, los rivales también enaltecieron la pelota, y creo que Liga Invernal Mexicana 2021 cumplió con su cometido una vez más, todavía falta definir al campeón evidentemente, pero para los Diablos ha sido todo. Creo que acabas de decir una palabra clave, enaltecer la pelota, y mientras seguimos viendo aquí el resumen de las acciones en este encuentro, yo me quedo con eso, este tipo de escenarios, este tipo de ligas enaltecen al Rey de los Deportes, porque se ve esa esencia de luchar hasta el último out, de rasgar el uniforme, de estar peleando codo a codo, y eso lo vimos hoy aquí, esta noche en el Diamante de Fuego. Insisto, hay que recordar estos nombres, no hay que olvidarlos, seguramente vamos a ver a varios de ellos como invitados, por qué no decirlo, en los campos de entrenamiento de los respectivos equipos, queda mucha Liga Invernal todavía por delante, con esta serie del Príncipe, ya los Pericos esperando rival, y en el caso del Norte, en cuestión de aceleros y de sultanes, pero hay muchas, muchas situaciones, por supuesto, a destacar, el abrazo, el reconocimiento, el aplauso de los aficionados, eso se gana sudando el jersey, y vamos rápidamente con Irving Furlong, hasta el terreno.